La experiencia de trabajar con estos artistas como Nati Natasha, Farruko, Zion, Lenny, Dalex, pues fue una experiencia bonita, ya que hay una amistad entre medio, no es tan solo de que trabajo. Cada uno de estos artistas pues son especiales y tenemos una amistad fuera de la música. Nos llevamos bien, por ejemplo, Farruko desde el principio de mi carrera ha sido un artista que me ha apoyado, Zion ha sido otro artista también que siempre ha apoyado, lo que es el movimiento mío, Nati Natasha pues también es tremenda amiga, Dalex lo conozco desde que era un niño chiquito casi, básicamente nos criamos juntos, yo y Dalex, Lenny Tavares pues ha formado parte del grupo de nosotros también, ya llevamos como un año que nos conocemos bien y nada pues fue excelente trabajar con cada uno de estos artistas, cada uno aportó a la canción, cada uno trajo algo a la canción, trajo su sabor, su color de voz, entonces siento que es una de las colaboraciones más importantes que he tenido hasta el sol de hoy. Dímelo Flow, que fue el que produjo la canción, me enseñó el beat, me lo dejó como quien dice, toma, escúchate este ritmo, me voy para la casa, me dijo, y yo me quedé en el estudio y escuché el ritmo, me encantó muchísimo, me inspiró mucho a sacar la letra de DJ No Pare y de ahí pues empecé a escribir lo que es DJ No Pare, que salió en el álbum Realidad, luego de eso hicimos el remix, que es con Nati Natacha, Farruko Zion, Lenny Tavares, Dalex y yo, también en este remix escribí algunas partes, ayudé a algunos artistas a escribir sus partes, pero fue algo que me fluyó muy rápido, fue un ritmo que escuché y que me gustó y fue algo que salió muy natural y yo pienso que los hits son así, no son forzados, son canciones que salen naturalmente cuando escuchas un ritmo, te metes a la cabina y sacas lo que sientes en ese momento y sin mucho cambio, sin muchas cosas y de ahí salió DJ No Pare. El rodaje del video pues al principio fue un poco complicado, poner todos estos artistas juntos, pero gracias a Dios pude lograrlo, ya que tengo pues una bonita amistad con cada uno de ellos, pude hablarle personalmente a cada uno de ellos para decirles vamos a formar este día el 14, por favor necesita todo el mundo el 14, muchos tienen giras y muchas cosas para hacer, entonces pude lograr que Farruko grabara por la mañana, que Zion grabara por la mañana, porque tenían viajes y Nati Natasha está en Nueva York y tenía viajes ese día también, por eso fue que la grabamos en Nueva York por la mañana también, para que todo surgiera y pudiera darse, son cosas que la gente no sabe, estos artistas hicieron sacrificios cada uno de ellos para poder estar en set por la mañana y poder grabar el video de DJ No Pare, Remix, que lo dirigió Fernando Lugo, un gran amigo mío, y estoy loco que lo vean, increíble, estamos planeando ir a México, lo que es Estados Unidos, Argentina, Chile, Europa, que es una plaza muy grande para mí también, entre otros países, Perú, pues ahí estamos planificando para visitar todos estos países y seguir promocionando este gran remix de DJ No Pare.